Mi nombre es Rigoberto Chinchilla, soy el nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Durante todos esos 30 años que he elaborado como periodista, quienes me conocen saben de mi virtud en cuanto a la defensa y promoción de los derechos laborales de los periodistas. En esta gestión que dura un año me comprometo a seguir fortaleciendo el trabajo en pro de la defensa de los trabajadores, de las comunicaciones y del periodismo. Hombres y mujeres que día a día se afanan por llevar la verdad de manera objetiva, de manera eficiente y para que todos ustedes en sus hogares, en sus centros de trabajo puedan informarse. Honestamente me siento comprometido y profundamente agradecido con cada uno de ustedes y por supuesto a la ciudadanía que día a día espera mucho de todos nosotros. Durante todo este periodo me comprometo a tres cosas fundamentales. A que la Ley Integral de Seguridad de los Periodistas sea aprobado en la Asamblea Legislativa. A fortalecer los estatutos de esta organización que tiene más de 83 años de funcionamiento y que se encuentran actualmente siendo revisados por el Ministerio de Gobernación. Y fundamentalmente me comprometo verdaderamente a generar beneficios reales a corto plazo a cada uno de los afiliados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Su servidor se compromete a ir a hablar con las autoridades de transporte para que los periodistas puedan hacer uso del transporte público de manera gratuita o al menos subsidiarles la posibilidad de poderse transportar en la zona urbana. Otra de las ideas que tenemos es el fortalecimiento a través del Instituto Salvadoreño de Turismo para que los periodistas, como un programa de salud mental, puedan ingresar a los centros turísticos nacionales de manera gratuita y que puedan hacer uso del parqueo y que puedan asistir libremente con sus familiares. Y otro compromiso fundamental al cual sin duda vamos a estar trabajando es en la capacitación, pero sobre todo en la capacitación que se refiere a la seguridad. Los periodistas día a día nos enfrentamos a situaciones, sobre todo hoy en esta coyuntura que estamos viviendo de violencia, en la cual enfrentamos situaciones que muchos de las generaciones actuales no están preparadas. De modo entonces que yo me comprometo a que haya una especie de formación en seguridad, digamos, personal de cada uno de los que elaboran en la calle. Es decir, que trabajemos fuertemente para que sepamos cómo minimizar los efectos de los gases cuando la policía actúa, cómo actuar en un momento o en una situación de dificultades que se puedan dar, enfrentamientos entre protestas sociales y las autoridades y sobre todo cómo recurrir legalmente, jurídicamente en busca de ayuda, ya sea con las mismas autoridades judiciales o las mismas autoridades de seguridad pública. Me comprometo a eso y a trabajar sobre todo en equipo con los mismos miembros de la Junta Interactiva a fortalecer el gremio, a respetarnos, a poder potenciar aquellas cosas positivas que el gremio periodístico desarrolla. Pero sobre todo me comprometo a luchar en la dignificación del trabajo que día a día realizan. De verdad reciban un caluroso saludo en este 31 de julio, mes y día del periodista para todos los hombres y mujeres que trabajan en este amoroso oficio. Hasta entonces y tienen un servidor más.